Lo habíamos anunciado, Javier Cangrós está con nosotros, Director de Inspección General y Habilitaciones. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buen día. Reconfirmado en el cargo. Felicitaciones. Gracias. Bueno, Javier, fiestas para Año Nuevo, para Navidad. Contanos un poco cuáles son las que están autorizadas. Vamos a aclarar que, por ahí decimos así, son fiestas especiales que se realizan fuera de un lugar habilitado común. Son fiestas que se pide un permiso especial y que por eso tienen muchos requerimientos para poder ser habilitadas, ¿verdad? Sí, como bien decía Cecilia. Sí, hasta ahora los permisos que han tramitado son los mismos que se hicieron el año pasado para Navidad, la fiesta que se hace en la rural, la Noel, y para lo que es Año Nuevo, la fiesta que se hace en el Club Uncas, la Hielo, y después la otra fiesta que se hace en Fuente de la Alegría. También el 31. El 31. Al igual que el año pasado, tres fiestas más, bueno, los locales bailables que algunos todavía están definiendo si abren o no abren, pero bueno, algunos abren para Navidad, otros abren para Año Nuevo, porque también están relacionados muchos empresarios a algunas de las fiestas. Entonces, bueno, están definiendo, todavía están a 15 días. ¿Qué pedidos especiales se hace desde habilitaciones para los organizadores de esas fiestas? Sí, los requisitos que tienen que cumplir son los mismos que cumple un boliche para abrir en la ciudad. Desde el primer requisito es lo que tiene que ver a la capacidad, las medidas de bomberos, que fija todo lo que es la parte de seguridad, mata fuego y capacidad del lugar. Eso, y de ahí depende... En este caso es capacidad del aire libre. Sí, capacidad cubierta y descubierta, porque en el caso de la rural tienen una capacidad cubierta, que es el salón, que después tocaremos el salón de fiestas que utilizan para los egresos, más capacidad descubierta, que todo lo que es la parte del estacionamiento, lo que se utiliza para espotán, ahí arman lo que es la carpa y algún escenario. Y tienen la parte cubierta también, que generalmente tiene algún otro tipo de música. Después, bueno, personal de seguridad, contar con los baños químicos necesarios, dos ambulancias como mínimo en el lugar, o una ambulancia y una carpa de emergencia, que muchas veces es purus roja, contar con la autorización bromatológica en caso de tener comida, contar con los seguros correspondientes, tanto del predio como el seguro especial para la fiesta, el REBA correspondiente para la venta de bebidas alcohólicas, llevar las entradas y se le troquelan de acuerdo a la metodología que tienen las entradas, porque después se cobra un porcentaje por entrada vendida, más un canon que tiene la fiesta, que el canon es el mismo al que paga un boliche bailable por trabajar un mes, eso ya desde hace 4 o 5 años que se institucionalizó como un poco lo plantearon los bolicheros, porque por ahí es un día donde el bolichero que está trabajando durante todo el año puede hacer una diferencia. Entonces, bueno, los requisitos que se piden son los mismos como si fuera a abrir un boliche por un día. Correcto. Con el tema seguridad, que por ahí es lo que las familias por ahí son más reticentes, contanos en qué consiste, vos decís que son los mismos que en un boliche normal, pero en qué consiste teniendo en cuenta que hay más metros cuadrados a cubrir, en fin, hay algunas cuestiones que por ahí vale la pena señalizar. Eso va, como decía, al mismo momento que un boliche va al personal de bomberos y le fija, primero le pide que delimite el sector, por ejemplo, bueno, lo que es la rural, le tienen que delimitar todo lo que es el sector, que generalmente lo hacen con vallas y colocan algún tipo de tela, entonces, bueno, le hacen indicar lo que son las salidas, de acuerdo a la capacidad que le dan, son 2 o 3 salidas, indicado con cartel luminoso, y después matafuegos colocados en lugares estratégicos, ya sea en la parte de lo que es el escenario y en la parte donde va a estar la parte de la comida. Y con lo que tiene que ver al personal de seguridad, son empresas aprobadas por el Ministerio de Seguridad de la provincia, no son cualquier persona que va a brindar, son empresas que, habilitadas, que son alrededor de 40 en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Hay un mínimo de personal de seguridad que deben contratar o no? No está especificado. La ley de seguridad marca, eso de acuerdo a la capacidad, por eso la capacidad que da bomberos y lo que ellos pretenden habilitar, ellos, se fija, es un personal que se habla de admisión y permanencia, cada 80 personas. ¿Uno cada 80? Pero eso no se cumple. Digo, en estas grandes. Entre 30 y 40 personas de seguridad que hay, sí. Pero perdón, pero hay... ¿Uno cada 80? Sí, entre 30, 40, hasta 50, va dependiendo del límite, en caso de Fuente de la Alegria, que por ahí es un lugar más cerrado, son menos que van a necesitar que en el caso de Cerla Rural. Correcto. No, pensaba en la de UNCA, que por ahí es la más numerosa, me parece. Sí, tenés entre 30 y 40, hay que tener en cuenta que más o menos son alrededor de 3.000 personas, 2.500, 4.000, más o menos lo que van rodando. Sí, 80 personas serían 3.200 de capacidad. 80 personas. Lo controla el Ministerio de Seguridad, viene, la gente del sindicato también. ¿Qué pasa con el tema menores? Para esta fiesta no están... No, a ver, menores, de la misma manera que un boliche available, a partir de los 18 años son los que pueden entrar a lo que es un boliche. Bien. Correcto, solamente mayores de 18. Preguntan acá, una buena pregunta. Horario de comienzo, horario de finalización y decibeles permitidos. El horario de comienzo, bueno, lo fijan generalmente son entre 1.30 y 2.00 de la mañana. El horario de cierre, salvo que se modifique, porque bueno, la ley que es la 14.050, sus modificaciones que es la que fija la venta de bebida alcohólica y todo lo que es la nocturnidad, permite estirarse hasta las 6.30, pero siempre y cuando con autorización de la provincia, todavía no ha permitido la provincia, por eso los boliches... Una hora más. Una hora más, todavía los boliches siguen funcionando. Una hora más y media. Sí, pero ya para esta época, otros años, ya habían permitido que los locales bailables funcionen también hasta las 6.30, todavía lo que no han planteado de provincia era que hasta que esté el nuevo gobierno no iban a tomar ninguna decisión, con lo cual todavía no hay... Llegan excepciones para el verano. Claro, la ley lo que permite es en época estival que se pueda estirar una hora el cierre, que todavía... Pero eso tiene que venir la autorización. Tiene que venir la autorización de provincia, ya se ha mandado la nota a fines de noviembre y todavía no hemos tenido respuesta. Y con respecto a los decibeles, bueno, los decibeles son de la misma manera que cualquier actividad que se hace al aire libre, siempre y cuando, a ver, lo que siempre pedimos es que las denuncias, ellos ya saben, cualquier tipo de fiesta, que si hay denuncias puede ser que el ruido sea molesto, mucha certeza que sea molesto, porque son fiestas al aire libre. También muchas veces es difícil porque ya sea en la zona de lo que es la zona de la rural, hay varias quintas que por ahí son alquiladas. La zona de Uncas también, con lo cual, bueno, inspectores va a haber, como ya conté el otro día en la otra nota que me hicieron por la radio, nosotros tenemos entre 6 y 8 inspectores, tanto para Navidad como para Año Nuevo. ¿Cuántos 6? Entre 6 y 8 inspectores que salen tanto en Navidad como Año Nuevo. Y también en horario diurno, también vamos a contar tanto el 25 como el primero con alguna guardia permanente. Ahora, Javier, esto estamos hablando de fiestas que están habilitadas, con todos los papeles, las cosas como corresponden. ¿Qué pasa con, sabemos que hay cantidad de fiestas o lugares que alquilan una quinta y hacen fiestas, si es privada no pasa nada, pero hay fiestas que llaman privadas y después terminan cobrando una entrada? ¿Eso cómo lo han vivido otros años? Sí, a ver, como bien decías, por ahí la diferencia que hay es el cobro de entrada, porque muchas veces se junta un grupo de amigos, alquilan una quinta y hacen una fiesta. No quiere decir que si un vecino le molesta la música no puede hacer una denuncia. Los inspectores van, le piden que por favor que baje la música, que coloque los parlantes en el interior, en caso de ser todo afuera. Eso sería una cosa, que sería, a ver, un evento sin fin de lucro. Por ahí la diferencia de lo que nosotros hacemos es, donde se puede demostrar que hay un cobro de entrada, que ya hay un fin, ahí automáticamente tienen que cumplir con todos estos requisitos. Se hacen infracciones y clausuras una vez que se pueden detectar. Por ahí es muy difícil poder llegar a la entrada, porque generalmente son fiestas que la venta se hace hoy en día por lo que son las redes. Entonces por ahí es muy difícil poder determinar. Pero bueno, no quiere decir que no se pueda infraccionar, como digo, porque estén organizando algún tipo de ruido, o que se puede presumir. A veces es más fácil con las redes, digamos, averiguar estas cuestiones que cuando no existían las redes. El tema es que hay que tener gente por ahí para chequear ese tema. Sí, a ver, nosotros tenemos ya detectados lugares donde puede llegar a ser fiestas. Son recurrentes. Son recurrentes o quintas, entonces nosotros, independientemente de la guardia que hay, nocturna permanente, tanto sábado como domingo, los inspectores salen dos o tres horas antes. Te quiero hacer una consulta que a lo mejor excede a tu ámbito, pero sí por ahí pueden hacer un pedido especial y en el que todos los años soy insistente con esto. Se sabe que van a la fiesta, que se toma alcohol, son fechas especiales también, pero aquel que diga, bueno, la verdad tomé mucho, no me quiero volver en auto, quiero llamar un taxi, un remis. En las fechas del 24 y del 31 no hay servicio ni de remis ni de taxi. ¿Eso se puede hacer un pedido especial a, así como hay restaurantes de guardia, estaciones de servicio de guardia, que haya aunque sea una remisería en cada fiesta? Sí, a ver, generalmente lo que son las fiestas tienen algún grupo de remises que trabajan o algún taxi. Como vos decís, son muy pocos las agencias. No, no hay. Yo por lo que tengo entendido... He llevado mis clientes en mi auto. Yo no sé si, no voy a hacer publicidad, pero de las agencias más grandes no sé si no trabajan... No trabajan... Hasta las 20, 30. Pero después de las 2 de la mañana no trabajan par o impar. 5 y media empiezan. El que terminó a las 3... A ver, por lo menos en alguna de las fiestas sé que iban a trabajar lo que era el conductor designado, iban a hacer algún tipo de publicidad, también con lo que tiene que ver con el tema de la contaminación y trabajar con productos ecológicos. En alguna de las fiestas iban a estar trabajando con productos ecológicos, lo que era vaso ecológico, reutilizable durante toda la noche, iban a estar. Y lo mismo con el tema de algún conductor y alguna campaña, por lo que me estuvieron comentando algunos de los organizadores. Se puede trabajar, voy a hacer la consulta con respecto a lo que planteaba Cecilia. El tema de las empresas de remises. Trabajar con tránsito. Claro. Seguimos charlando en el próximo bloque con Javier Camgrós. Hay muchos mensajes que llegan, algunos relacionados con las fiestas de fin de año, que le vamos a preguntar, por ejemplo, el tema de ambulancias y otras cuestiones de otros temas que ya estaremos comentándoles. Seguimos charlando con Javier Camgrós, director de inspección general y habilitación. Dice Cacho, le dice, gran pescador Camgrós del Club de Extensores de Belgrano. No lo tenía. ¿Sos buen pescador? No, no. Voy a pescar. Vas a pescar. Bien. Está muy bien. A ver qué nos dicen acá. Nos preguntaban por el tema de ambulancias. Si tiene que haber ambulancias en las fiestas privadas que se organizan para Navidad y Año Nuevo. Sí, sí, como ya dije, es o dos ambulancias o una ambulancia y una carpa médica. Ah, repetilo, por favor. Dos ambulancias o una ambulancia y una carpa médica. Bien. Claro, porque no alcanza. Si hay dos fiestas a la vez, no se sentan. No, más que nada es por si, cuando se piden doce, porque mientras una ambulancia está yendo, si tiene que salir hacia el hospital, se quede en un servicio. Correcto. Si hacen fiesta en quinta y no cobran a la vista, dice entrada, ¿pueden sin una orden entrar para inspeccionar, dice Eduardo? A ver, una cosa es ir y actuar, otra cosa es entrar. A ver, si se puede verificar que sea una fiesta privada, como digo, no hay cobro de entrada, bueno, uno no va a poder demostrar que es una fiesta privada. Lo que no quiere decir es que uno pueda infraccionar, ya sea porque el ruido sea molesto que está generando. Bueno, bien. Acá hacen una pregunta del tema menores. Es una pregunta que la hago yo a partir de esto que dicen acá. En los egresos, viste que está la costumbre de ir después de las doce o antes de las doce. ¿Pueden ingresar menores? Porque dice, nadie controla la edad ni el ingreso de los chicos a los egresos. No, yo no sé realmente... No, a ver, el egreso es como un cumpleaños de quince. Nosotros no lo tomamos como una actividad bailable. Bueno, pero hay egresos que te cobran para ir después de las doce. Y ahí cobran una entrada, bueno, como la tarjeta, digamos, de los que van antes de las doce. El tema es el consumo del alcohol. El que está haciendo la fiesta no le debería estar dando bebida a los menores. O sea, menores pueden entrar pero no pueden consumir alcohol. A ver, los menores estarán adentro igual, porque muchos de los egresados son menores. Correcto, sí, sí. Muchos de los egresados son menores. A ver, siempre se abre con las empresas de catering, que generalmente, bueno, lo que es en la rural, generalmente es una empresa, a ver qué, lo que no pueden es vender, que no venden tampoco, entregarle bebida a los menores. Bueno, y los papás también, controlar ahí, que son los que contratan el servicio, los papás también, porque, a ver, son los que pagaron, poder tener, bueno, gente mirando esta cuestión. A ver, dentro de los contratos muchas veces hay una barra especial para lo que son los egresados, de la misma manera que lo que es la parte de los cumpleaños, los cumpleaños de 15, lo mismo. No pagan para entrar, pero bueno, después de las 12, muchas veces en todos los cumpleaños, entran una cierta cantidad de chicos, que bueno, por ahí para el padre que está haciendo la fiesta de la hija, no puede tener esa cantidad de tarjeta, entonces, bueno, permite que una cierta cantidad de invitados puedan entrar después. El tema está en que uno no le dé alcohol. No le dé alcohol, la responsabilidad en el cumpleaños de 15 sería, bueno, del padre, del organizador, y en los egresos, bueno, de la empresa que está encargada de brindar el servicio de la barra o del cátero. Sí, el documento, sí. Con documento, es fácil de controlar. Sí, sí, la mayoría de los egresados son. Y eso, el municipio, ¿controla? Porque acá están tirando una lista de lugares donde dicen, después de las 24 le dan canilla libre, esto no se controla, chicos menores. El municipio, en las fiestas de egresados, ¿tiene potestad para controlar? ¿O debe controlar o no? A ver, los lugares son habilitados, por ejemplo, ante una denuncia que esté ocurriendo algo, la municipalidad va a actuar. O sea, yo llamo y digo, mira, acá están vendiendo alcohol, despachando alcohol a menor. Despachando alcohol, sí, es tanto infracción, a ver, como decía, tanto con las empresas de catering, que generalmente cubre el servicio de la rural, que siempre suena, se mantiene en reuniones, como todos los años, siempre se le marca, a ver, tanto el tema del ingreso, la capacidad, porque, a ver, la capacidad también la rural tiene, ya ha pasado un año que ha sido, hablo de la rural porque, bueno, es el lugar... Están igual, están nombrando otros lugares. Varios, varios, varios lugares. Pero que ha sido clausurada por algún tipo de decoración y ha sido clausurada también por una denuncia que hicieron en el cuartel de bomberos. Entonces, bueno, siempre se habla que todo lo que sea decoración, porque muchas veces pasa que los padres piden, no, que quieren una decoración especial, que lo que tienen es para el inmueble, el salón como está, cualquier decoración que vayan a hacer en el lugar, tienen que tener la autorización de bomberos. Con respecto al tema de lo que es la barra, lo mismo, siempre se le marca, decir, bueno, a ver, que tomen los recaudos de que no le estén dando alcohol a lo que son los menores o los egresados. Pero hay que pelear con los propios padres. Sí, porque muchas veces los padres, los hermanos, a ver, ha pasado de ingreso, porque nos han comentado gente que tiene que han querido una marca de vino y por esa marca de vino se lleva la marca de vino o el champagne o la bebida que quiera. Ah, esa también hace. Sí, sí. Ah, esa no la hace. Sí, sí, padres que quieren tener, sí, una marca especial y se llevan el vino. Bueno, pero el mayor es mayor. Sí, sí, pero digo que muchas veces pasa por la educación y mismo, como decimos Claudio, por ahí potencian, es el momento, es el egreso, cómo no van a poder tomar. Pero si son menores, a ver, muchos de los egresados van en auto, independientemente sean menores o mayores. Exactamente. Y si toman alcohol no pueden manejar. Es un tema el del alcohol. Es el egreso. Es algo, claro, que a mí me pone mal, porque muchas veces uno en una fiesta termina peleando con el papá de ese menor, diciéndole, se toman dos vasos de alcohol y te arruinan la fiesta. Y se arruinan, además. Y tener que estar siguiéndolos con la vista al papá, estás como un policía parada en la barra, dicen, ayúdame. Mirá, este año no, el año pasado nos pasó, no sé si fue la mascota, que son los chicos que están por terminar al año siguiente, que tienen todo entre 15 y 16 años, que generalmente, bueno, lo que hacen en la glorieta al centro, hacen la representación y después van y en algún boliche, antes de las 12, hacen entrega de premio. Que en las mochilas quieren entrar al coli, son todos chicos de 15, 16 años. Los padres iban a reclamar esa botella que el agente de seguridad del boliche le había retirado, sacado, los padres reclamando porque era una bebida importada. No, como el nene había entrado con esa bebida. Es una cosa... Entonces, pero digo, mucho depende por ahí de la educación. Obviamente el Estado controla, la policía, el organizador del evento, pero por ahí hablamos de fiestas de donde hay 1.200, 1.400, 1.500, porque lo que es en la sociedad rural o en algún otro lugar, que como no da la capacidad, incorporan hasta alguna carpa. Entonces, por ahí es muy difícil el control. Sí, convengamos que no están los recursos para controlar, y esto no estoy justificando, estoy diciendo que acá hay una falta, porque si se habilita una fiesta para 1.500 personas, debería haber recursos para poder controlar una fiesta de esas características. Acá lo hago de lado a Cambró porque él no dice cuántos inspectores quiere tener. Pero digo, si tenemos una fiesta para 1.500, 2.000 personas, o 3.000 o 4.000, si la habilitamos y tenés, a ver, 6 o 8 para repartir por todo Tandil, ¿y qué vas a hacer? No, bueno, a ver, con respecto a eso, Claudio, lo que son las fiestas privadas, tanto de Navidad como Año Nuevo, nosotros tenemos un grupo de inspectores en cada fiesta. Nosotros, en cada una de las fiestas, tenemos, por eso hablo de entre 6 y 8, va dependiendo, Navidad probablemente sean 8, porque hay 2 fiestas, y después quedan 2 para recorrer la ciudad, que tampoco son muchos los locales que están abiertos esa noche. Está bien, pero te agarra una noche de egresos, donde tenés 4 o 5 lugares, más los boliches funcionando en el mismo momento, y no da abasto. No, no, un sábado nosotros tenemos entre 6 y 8, también es la capacidad que nosotros tenemos, y también para recorrer, pasa con tránsito lo mismo, uno se quiere cubrir... No, por eso digo, no es la decisión de Cangros cuántos tiene, digamos. Exactamente. Pasa por un poco la responsabilidad de todos, todos tenemos que cuidar, porque después cuando pasa un accidente o hay algún problema, después ya sea el municipio, el tránsito que no controló, bueno... Pero acá tenemos que ser responsables, todos, como padres, el Estado, y también los empresarios. A ver, y acá no quiero hacer título personal, pero yo me he perdido fiestas porque los mismos padres me dicen, no, si no les das alcohol, no lo hacemos. Y me las pierdo. Todos somos buenos, pero si nos controlan somos mejores todavía. Tema ruidos molestos, varios mensajes respecto a esta cuestión. ¿A dónde tienen que llamar, Javier? Tienen que llamar al 103, que es el teléfono de monitoreo, vuelvo a decir siempre lo mismo, el vecino que tiene una denuncia con ruido molesto, nosotros para poder comprobar que el ruido sea molesto tenemos que realizar la medición en el lugar del vecino que denuncia. Van a ir los inspectores que están identificados, van al lugar, realizan la medición. ¿Y salen el fin de semana con el decibelímetro? El decibelímetro. Hay un cuerpo de inspectores que sale con el decibelímetro. Sí, sí, se toma la medición. Correcto. Al 103 tienen que llamar. Al 103, que es el centro de monitoreo. Al 103. Gente es muy concesivo, dice que le cobren una multa linda a los padres, dice, o unos días de cárcel, empiezan a pagar los padres, que empiezan a pagar los padres de los chicos. Bueno, gracias por todos los mensajes que vamos recibiendo. En el Roca Rock no vi control, dice, solo control policial, dice, en la venta de cerveza, dice Eduardo. No sé cómo se manejaban ahí. No, nosotros tuvimos inspectores como cualquier evento que hay de full track, los inspectores estuvieron recorriendo, ya sea al momento de habilitar, recorrer que cada uno tenga las medidas de seguridad. No sé. También pasa que los chicos arman documentos falsos, arman muchas estrategias. A ver, en Roca Rock había cantina, pero también había cada uno que se podía llevar para tomar. Sí, sí, eso era libre, era abierto en cuanto a libre. Así que, perdón, en cuanto a la entrada. Exacto. El 103, acuérdense, para el tema ruidos molestos, eso funciona en el centro de monitoreo y obviamente las 24 horas. Javier, te agradecemos mucho esta visita. Javier Cangros, director de Inspección General y Habilitación pasó aquí por la ciudad.